Hola, buenos días Ignacio. Mañana se cumplen 70 años del Club Universidad. ¿Qué significa para ti vivir esta fecha con el club? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Gracias por venir. Sí, sabía del cumpleaños del club. Es algo muy importante. Representar a Pumas para mí es muy importante. Tratar de siempre hacerlo mejor, de dejar a Pumas en lo más alto. Ese es el objetivo principal. Gracias Ale. Nacho, ¿cómo estás? Rodrigo Tobar de Fox Sports. Quería preguntarte, tú como el último refuerzo de este equipo que ya llegas a un equipo armado de dos torneos, ¿te imaginabas quizá este presente que está teniendo la institución de falta de gol, falta de triunfos? ¿Te imaginabas que iba a ser así? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, el presente creo que obviamente no es el mejor porque venimos de dos derrotas por el campeonato y tal vez no era lo que estábamos buscando, pero creo que tampoco está malo como parece. Las cosas se están haciendo bien, más allá de los resultados se tiene una idea. No se está logrando llevarla a cabo, que bueno, por eso los resultados son los que fueron. Y nada, tenemos que mejorar en ese sentido y bueno, tenemos un desafío muy importante ahora con Necaxa que sabemos que va a ser muy importante para nuestro futuro. Hola, buenos días Ignacio, soy Villa de Claro Sports. Siendo un poco en la línea de la pregunta anterior de Rodrigo, con la falta de gol que tiene el conjunto, que ha valido para dos derrotas, y tú con la experiencia que tienes de haber sido centro delantero, de ser nueve nominal por así decirlo, ¿estarías dispuesto en dado caso de que Gustavo Lema así lo necesite a volver a esta posición? Sí, a ver, yo principalmente digo siempre que ante la falta de gol me preocuparía si no generamos situaciones. Las situaciones las estamos teniendo, tal vez falta concretarlas, y eso es trabajo, es tratar de seguir mejorando día a día para que en los partidos puedan entrar esas situaciones. Y sí, lo hablo con Gustavo, hoy tenemos una muy linda competencia con los chicos allá adelante, es una posición la cual venía jugando en Argentina últimamente y que me gusta, pero también, bueno, acá tenemos grandes jugadores en esa posición, y si el profe desea que esté en ese lugar, lo haré de la mejor manera. Gracias Ale, un gusto saludarte, buen día. Hablas de que tal vez el presente no es el mejor, los resultados son claros, llevan ya tres derrotas al hilo. Pero Nacho, preguntarte directo, ¿qué tanto el grupo hoy respalda el proyecto de Gustavo Lema? Porque al ser Pumas uno de los equipos grandes en el fútbol mexicano, la presión está por parte de la afición, y más ahora que mencionas que tienen una prueba ante Necaxa y que de visitante no se han sacado los resultados que ha querido este club. Sí, como bien lo decís, la presión es grande, sabemos que representamos a una de las instituciones más grandes del país, y que el objetivo de Pumas es salir campeón. Eso es lo que pensamos nosotros, lo que piensa el profe, y el objetivo que tenemos en común todos. Sabemos que el partido de Necaxa va a ser muy importante, la seguidilla de partido que tenemos va a representar lo que puede pasar en nuestro futuro, y lo tenemos que tomar de esa manera. Estamos trabajando muy bien, el parate de la Nacional nos vino bien para seguir trabajando, seguir fortaleciendo aspectos que nos estaban faltando mejorar, y ojalá este partido sea la clave para poder dar vuelta por ahí este presente que no es el mejor. Creo yo que son tres partidos que van a marcar mucho nuestro futuro. Siguiente pregunta, Eduardo Jiménez. ¿Cómo estás Nacho? Edgar Jiménez de Fox Deportes, buen día. ¿Cómo vas a nivel personal? ¿Ya estás listo? ¿Superaste la prueba de adaptación al fútbol mexicano? ¿Estás listo para levantar la mano al profe Gustavo Lema, poder ser titular, soñar con eso? ¿Ya notaste en la liga? ¿Hoy Nacho Puceto está listo para ser titular en Pumas? Sí, qué tal, buenos días. Sí, me costó un poco la adaptación, la altura, el tratar de entrar en ritmo. El torneo por ahí en Estados Unidos, en ese sentido, me sacó todo lo que había ganado en los primeros días acá en México, pero me ayudó a adaptarme al grupo. Obviamente lo importante es la liga mexicana. También la semana pasada estuve un poco complicado con algunos temas de salud y no pude entrenar al 100%, que eso también impidió que yo me pudiera sentir bien. Pero ahora, como también este parate de la nacional, como decía, nos vino bien a todos para trabajar, a mí personalmente me hizo muy bien para seguir ganando en lo que es adaptación y tratar de agarrar el ritmo que es distinto acá en la liga a lo que era en Estados Unidos. Buenos días, Ignacio. Preguntarte, ayer el chino Huerta hablaba de la posibilidad que tuvo en el verano para salir al fútbol europeo. Tú con esa experiencia ya de haber jugado en ligas como la italiana, ¿cuál podría ser la recomendación o el consejo para el chino? Y si has podido hablar también de esa inquietud, de ese sueño que tiene de jugar en Europa. Sí, estuve leyendo un poco sobre el interés que tuvo el chino de Liverpool, más precisamente. No tuve la posibilidad de hablarlo con él porque estuve en la selección, pero siempre trato de aconsejar, de tratar de decirle que si tiene que tomar la decisión de ir a Europa, que sea obviamente a una de las mejores ligas, tratar de competir, de esforzarse día a día, que eso lo va a seguir creciendo y obviamente eso también le va a dar la posibilidad de seguir estando en la selección, que para mí lo está haciendo muy bien, demostró en estos partidos que es un jugador diferente y que ojalá nosotros acá lo podamos seguir aprovechando porque es muy importante para el equipo y para el grupo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días. Fabricio Domínguez para W Deportes. Ya hablabas un poco acerca de la presión, sobre la afición y demás, ya también te lo preguntaban un poco, pero me gustaría volvértelo a preguntar el tema del respaldo a Gustavo Lema, porque desde fuera la afición incluso por ahí sabemos también cómo es, con resultados negativos, busca un culpable, pide la cabeza del técnico, pero desde dentro ustedes, ¿cómo viven esta situación con respecto a su líder, que en este caso es Gustavo Lema? ¿Continúa el respaldo de parte de los jugadores hacia el cuerpo técnico? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, obviamente el respaldo es el mismo de siempre. Nosotros tenemos la misma responsabilidad que él, porque somos los que salimos a la cancha, los que tenemos que demostrar adentro del campo de juego y salir a ganar. Cuando me tocó llegar al club sabía que la responsabilidad era grande porque el club hace muchos años que no puede obtener un título y el objetivo principal desde el día uno que llegué es ese, es pelear arriba, tratar de llevar a Pumas a lo más alto posible y de obviamente salir campeón. No me tiembla el pulso en decirlo, creo que tenemos plantel como para hacerlo, cuerpo técnico también y es responsabilidad nuestra de poder llevarlo adelante. La presión tiene que estar en el día a día y tratar de que el objetivo principal sea ese. ¿Qué tal Nacho? Buen día. Buenos días. A mí me gustaría saber cómo está el ánimo del grupo después de esta fecha FIFA, si les sirvió para replantearse de cara al duelo que van a tener el próximo viernes contra Nexan. Muy bien, la verdad que como bien decía antes, este parate nos ayudó para trabajar. Los ánimos siempre fueron buenos, más allá de las derrotas, siempre los ánimos fueron buenos porque creo que las cosas se hicieron bien. Más allá de los resultados, siempre soy de pensar y de tratar de sacar cosas positivas de los partidos, de lo que hicimos y creo que siempre hicimos cosas bien. Obviamente hay errores que tenemos que mejorarlos, que no tienen que suceder de nuevo porque si querés pelear arriba hay errores que no podemos cometer y eso ya lo sabemos. Entonces tratamos de enfocarnos en las cosas buenas, de mejorarlas y de tratar de que no vuelvan a pasar los errores que cometimos. ¿Y la pregunta, Fernando? ¿Qué hay un sistema digital? Por acá Nacho, buen día. Fernando Villespín Digital. Yo quiero preguntarte, ¿qué te ha parecido el nivel de la Liga MX? Sobre todo, tal vez esa parte de la diferencia de plantillas, ahora lo vimos con Tigres la jornada pasada que es una plantilla muy poderosa con una profundidad de banca muy importante y tal vez, por ejemplo, ahora Necaxa tal vez no tenga ese poderío económico que, por ejemplo, tiene Tigres. ¿Qué tan disparejo, parejo ves ese tema? Y si eso influye en lo que tú ves adentro de la cancha. Gracias. Sí, a ver, recién llevo dos partidos, entonces te puedo dar una opinión de la Liga un poco, tal vez, no considerable porque llevo poco tiempo y creo que necesitaría más tiempo para decirte sobre la competitividad. Los dos partidos que me tocaron jugar, me tocó enfrentar a dos equipos muy competitivos, Tigres el último, como bien lo decís, con un equipo, tanto los 11 como los que entraron desde la banca de renombre, pero a mi forma de verlo no fue tanta la diferencia dentro del campo. Creo que influyeron errores tanto nuestros como arbitrales y eso hicieron que el partido se diese de la forma que fue. Creo que nosotros tenemos una gran plantilla, se ha mejorado muchísimo, hay jugadores de renombre, jugadores como yo, como Rubén, como Licha, que jugaron en Europa y algunos otros que se me está olvidando, que tienen esa experiencia también europea que ayuda y que nosotros también tenemos que sentirnos que somos una plantilla importante. Eso nos va a ayudar muchísimo también. Hola, qué tal, Nacho, buen día. Francisco Domínguez del Heraldo de México. Hablabas justamente de sacar como los saldos positivos de este momento que vive Pumas. ¿En qué ayudó, en todo caso, estas dos derrotas, tres tomando la de la Leeds Cup, en el grupo? ¿En qué ayudó, si es que ayudó de alguna manera? Y hablabas de tres partidos clave, justo los que vienen, pero cierran el mes con el Clásico Capitalino. No sé si en el equipo tienen ya un plan, digamos, contemplando estos tres partidos antes de llegar contra la América. Gracias. Sí, yo soy de pensar que siempre en la derrota se puede tomar algo positivo, más allá de la derrota, que es algo negativo. Y creo que se hicieron cosas bien y cosas mal. Y eso lo hablamos mucho esta semana que pasó. Por lo tanto, tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos, que el error sirva de aprendizaje, y creo que lo tomamos de esa manera. Con respecto a lo que me comentabas del Clásico, todavía no tenemos la cabeza en eso, porque lo más importante hoy es el partido con Necaxa, después será el partido con Puebla. Eso es el objetivo principal que tenemos, y vamos partido a partido. Sabemos que nunca tenemos que pensar en el rival que viene. Siempre es el que nos toca ahora y pensar que va a ser el más difícil. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, Giovanni Ménez para Red Deportiva. Mencionabas hace algunos momentos sobre los errores que ha cometido Pumas. Si pudieras detallarnos, ¿cuáles han sido estos errores que se han cometido en estas últimas derrotas? Y si consideras que estos errores se pudieron corregir en este parón de fecha FIFA. Gracias. Sí, estuvimos viéndolo en video con el profe, que son errores básicos de desatenciones o de mal posicionamiento dentro del campo de juego, que son corregibles. Uno por ahí, cuando ve los videos de los partidos, se da cuenta del error. Adentro de la cancha tal vez no lo siente, pero cuando ve el video se da cuenta del error que cometió, tanto grupal como individualmente. Creo que corregir los errores individualmente es lo más importante. Obviamente después, grupalmente, algunos errores se pueden maquillar, pero si uno corrige su propio error, es mucho más fácil después llevar a cabo la idea que tiene el profe. Fueron varios y nada, los tratamos de ver y de rever para que no vuelvan a pasar. Y ojalá hayamos entendido el mensaje que nos dio el profe para que no vuelvan a pasar. Buenos días, Nacho. Carlos García para Balón y Pie. Hablabas de que el torneo de la Lips Cup te ayudó a adaptarte al grupo, pero como que frenó esa adaptación que estabas teniendo al territorio mexicano. ¿Tú consideras que como grupo les afectó ese parón que tuvieron por la Lips Cup, debido a que venían con una racha de victorias, tenían buenos resultados? ¿Consideras que ese parón les afectó a su adaptación al torneo mexicano? No, no te lo puedo decir si afectó o no. Creo que la ilusión era grande porque fuimos al torneo en Estados Unidos con una ilusión de tratar de llegar lo más lejos posible. Más allá de por ahí del partido con Austin, que no empezamos bien. Después el resto de los partidos fueron buenos, hubo buenas cosas. El partido con Seattle no salió nada. El resultado fue un poco mentiroso, pero bueno, creo que por ahí fue un golpe grande para nosotros y nos afectó, pero intentamos cambiar el chip rápido, sabiendo que la liga es muy difícil acá y estos dos resultados negativos nos golpearon, pero obviamente sabemos que tenemos que reponernos rápido y ojalá este partido con el de casa sea la gran oportunidad para nosotros. Siguiente pregunta, Saúl Torres. Por acá Nacho, buen día Saúl Torres del Octave Sports. Bueno, ya mencionabas que has tenido la oportunidad de jugar ya algunos partidos con el Club Universidad, pero ya marcaste tu primer gol. Coméntanos, me gustaría que nos comentaras un poco cómo fue esa sensación. Digo, el resultado no fue el que esperaban en aquel partido, pero ya notaste cómo fue esa sensación, cómo te sentiste, qué pasó por tu mente en aquel momento. Muchas gracias. Sí, a ver, la verdad que, como bien lo decías, el gol no ayudó en el resultado. Obviamente para mí fue importante porque venía sin convertir desde que había llegado al club y para mí, para un delantero sobre todo, es muy importante siempre convertir. Venía en Argentina de muchos partidos seguidos y de una seguilla de goles que me estaba ayudando mucho y el hecho de no encontrarlo acá era un poco, era una presión interna que tenía. La verdad que me ayuda a seguir trabajando, a tratar de seguir mejorando. Obviamente lo más importante siempre es lo grupal, tratar de obtener resultados positivos, pero también en lo individual me pone feliz convertir y ojalá pueda seguir ayudando al equipo. ¿Tiene que preguntar José Pablo Tapia? Buen día Ignacio, José Pablo Tapia para Óscar Briz, un gusto saludarte. Pumas es un equipo que parece que este torneo ha ido de más a menos, pues inician perfecto, se van al X-Cup como tercer lugar y después de caer en dos partidos consecutivos, uno de ellos en casa, caen hasta la novena posición. ¿Qué tan importante es para ustedes jugar este partido de visita ante Necaca, que si bien no es un rival tan complicado, es un partido de visita que a Pumas se le han complicado este tipo de encuentros en los últimos torneos. ¿Qué tan importante es para ustedes para retomar la confianza necesaria para ser protagonistas en este torneo? Sí, la verdad que me lo han comentado, que este último tiempo por ahí a Pumas le está costando lo que es el hecho de obtener tres puntos de visitante. Este partido va a ser muy importante para nosotros si queremos lograr nuestro objetivo. Nosotros tenemos que ir a cualquier cancha y tratar de imponernos, de ser nosotros y de siempre obtener un resultado positivo. O sea, un empate, obviamente si es una victoria es lo mejor que nos puede pasar, pero para mí también lo importante es no perder. Pero creo que la gran responsabilidad que tenemos es tratar de mejorar de visitantes y esta es una gran oportunidad, como lo mencioné antes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio, tengo una duda. La afición de Pumas es muy exigente, sobre todo con sus delanteros. Ya no te haces tu primer gol, obviamente. ¿Cómo sientes la presión de parte de la afición y cómo la manejas? Y una segunda, ¿cuál es tu felicitación al equipo de los Pumas, que mañana cumple 70 años? Sí, a ver, la presión es la misma que siempre tuve en todos lados. Es tratar siempre de responder en la cancha, de hacerlo mejor, de ayudar al equipo y de que siempre las cosas vayan bien. Más allá de si me toca convertir o no, creo que lo importante es lo grupal y que podamos ganar. Y con respecto a las felicitaciones, nada, desearle lo mejor a este club, agradecer por la confianza y que ojalá los años que vengan sean llenos de prosperidad y de gloria para el club. Gracias. Listo, terminamos.